Con su mano, ¿qué mano es esta? Izquierda. Izquierda, ya dormilona. Ahora ya la está pudiendo mover, así que en terapia ocupacional. Enseñale lo que estás haciendo ahora. Enseña, vamos. Eso. Regresa. Más poquito, ajá. Bueno, yo la estoy poniendo, pero él ahorita es el que está. Pero tienes que sentarte bien también. Y ahorita te corregimos la postura. Ya, muévelo. Bueno, como estoy grabando, no le estoy agarrando el hombro porque esté derecho. Gira, sigue, sigue, empuja. Eso, muy bien, muy bien. Ahora regresa. Eso. Vamos, llévalo. Muy bien. Ahora, al revés. De acá para acá. Eso. La mano arriba, la otra mano, levántame. Ya. La mano. Necesito que muevas la mano, no muevas el cuerpo. La mano no. Vamos. Así acá. Tráelo. Eso. Eso.